Y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Para este inicio de semana, ambiente caluroso va a continuar. La temperatura máxima alcanzando los 37 grados centígrados. El pronóstico de lluvia en un 25%, un cielo completamente despejado. La humedad relativa de 32%. Ya a las 10 de la noche, un ligero descenso en la temperatura marcando los 30 a los 31 grados centígrados a las 22 horas. Un cielo completamente despejado, sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa de 55%. También le comento las temperaturas y condiciones para el área metropolitana. Para García, 35 con 22. Santa Catarina también a temperatura máxima alcanzando los 35 grados centígrados. Para San Pedro, máxima 37 con mínima de 24. Al igual que para San Nicolás, para Guadalupe, Napodaca, en Escobedo alcanzando casi los 40 grados centígrados, con mínima de 25. También para Santiago, 38 con 25 grados. Para el municipio de Pesquería, también para Cadereyta, el termómetro alcanzando los 39 a los 40 grados centígrados, con mínimas de 26. Y para el municipio de Juárez, la máxima de 37, con mínima de 24 grados centígrados. También le comento el índice de radiación solar. En este momento se encuentra en nivel 11, así que se recomienda no exponerse al sol. Y si va a salir de casa en un horario de 12 a 4 de la tarde, es muy importante mantenerse bien hidratado y también cargar con algún bloqueador solar. Para el día de mañana, martes, amaneciendo con 23 grados, la máxima alcanzando los 33 grados centígrados. Un cielo medio nublado en el transcurso de la mañana. Por la tarde, despejado. El pronóstico de lluvia en un 15% para el día miércoles, hasta en un 25. La probabilidad de precipitación es la máxima de 33, con mínima de 20 grados centígrados. Para el día jueves, máxima de 34, mínima de 20 grados centígrados. Y el día viernes, iniciamos el fin de semana con temperatura mínima de 20 grados, la máxima de 34, y así va a continuar para el día sábado. Una máxima de 34 a 35 grados centígrados, con mínimas entre los 20 a los 21 grados Celsius. Le comento, en información nacional para Tijuana, las temperaturas para esta tarde van a continuar algo frescas. 17 a 18 grados centígrados como máxima, y un cielo medio nublado. Una mínima de 10 a 11 grados centígrados. En Chihuahua, 35 con 17. Tarde calurosa, noche fresca, un cielo medio nublado. En Mazatlán, 28 con 21. Para Guadalajara también, cielo despejado. Y estamos viendo cómo la temperatura para esta tarde estaría superando los 30 grados centígrados, pero no se confíe, porque en la noche habrá un ligero descenso de la temperatura, marcando los 16 grados. En Acapulco, medio nublado. Máxima, 32 con mínima de 22 grados centígrados. Para Torreón, cielo despejado. Una máxima de 37 a 38 grados centígrados. Ambiente bien caluroso, que de hecho la sensación térmica se puede sentir hasta de 40 grados, con mínima de 19 grados centígrados. Reynosa, Celaya, cielo medio nublado. Las máximas se mantienen en 35 grados centígrados. Y nuevamente un canal de baja presión se desplazó por el sur y por el sureste de la República Mexicana. Para Tuxtla Gutiérrez, se está generando probabilidad de chubascos ocasionales. Con máxima de 36, mínima 23 grados. Para Veracruz, cielo despejado. Mérida, Cancún, cielo parcialmente nublado. Con máxima llegando casi a los 40 grados centígrados. Las mínimas se mantienen en 26. Y también para el territorio tejano, para El Paso, 31 con 18. Cielo soleado. Y para Macal, en Texas, la temperatura máxima alcanzando los 35 grados centígrados. Y ya por último, le informo que para esta jornada de lunes, es la salida del sol a las 6 horas con 59 minutos y la puesta a las 20 con 16 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente lunes.